Hola, bienvenidos a una nueva video, holas El día de hoy vamos a estar jugando El Mario 3 en emulador Aguanta que se me olvida que yo cambio esta cosa Épico castillo de Bowser No era un castillo, era una nave esa cosa Ah, le pegó grosero Al Pius Pius ¿Qué le parece? Es terrible la noticia, esos malvados coupleings están llevando caos No, no terminé a leer Bueno, no voy a seguir viendo la historia Ya me la cede, no necesito volverla a ver Vamos a empezar aquí que la empecé y jamás la guardé Entonces aquí sigue de cero Si quieren que se vuelva una serie del Mario 2 3 Pues avisan y busco como guardarla Hola bro Si no morimos al principio no es un video mío A ver, aquí voy a notar que soy el que está jugando Que es para notar en las teclas que ando tocando lo loco Uy, déjame irme Ahora sí, ven aquí bro Ven aquí bro Hola Voltereto 360 Ahora que me acuerdo, creo que Aquí según los videos que yo he visto se puede hacer Lo voy a dar así porque si no me van a quitar mi No era eso lo que quería hacer Lo de traspasar Pero llegué a la tubería Ven aquí monedas Quiero mis monedas ¿Cómo las alcanzo? Ah, ya está Uy Uy Nos fuimos Ah, pero se preguntan como a veces toco la R Ah, la R sirve para esto Es que es el dedo índice Oh, estrella Name, qué suerte Hace unos días me puse a jugarle y saqué un hongo No era, esta era la L Ah, sí, vaya Y este es el nivel feo A ver, aquí hay una técnica Y es que aquí no pueden correr y recolectar P Pero si le hacen así Pueden irse volando hasta otro lado O sea, literal acabamos de saltar buena parte del nivel Precisión Pero dale marito, marito Marito Me va a tocar hacerle así Uy Adiós Ah, dinero No Mi dinero Dinero, dinero Dinero No se crean No voy a abandonar ese dinero ni loco Voy a volver a ir para allá Por mi dinero Que no abandonamos el dinero No, espérate mi dinero Ay, espérame Dinero Dinero Oye, qué trucada me acabo de hacer, eh Bueno, ahora sí Y ya nos podemos llevar Todo este dinero No, la monedita No sé por qué Pero yo soy bien loco Y me gusta dar todo el dinero A ver, quita tu planta Dinero Ahora sí Ya nos podemos ir No, sin antes Más dinero Más dinero Guas Hola, bro ¿Cómo anda? Según yo, una de estas trae algo Ah, pero una de estas ya las tengo Bueno, eh Pip Pip Ahí le voy San Pedro Ah, bueno, que yo nunca aprendí a saltarle a esas cosas Así Eh No, ahora sí Así Ah, así no Estrellita Soy el Mario Samus Miren cómo giro Soy Soy el Mario for the win Wi Otra sé No, en qué ser te estoy teniendo Que me agarra Va a llegar a tres o cuatro Tres El cuatro me enoja Y el tres hay un secreto que necesito agarra Porque quiero hacerlo Vieron que te ha pedido esto No hombre que mal se ha roto esta cosa Bueno esa es una de las cosas que quería errar Pero lo que de verdad quería errar Está más adelante y no lo voy a perder Ni loco Creo que no es en este nivel Así que hola bro Muy amable sos Te voy a aventar Y me voy a saltar Y le voy a dar esto Y voy a brincar así Y hola bro ¿Cómo andas eh? ¿Cuánto tiempo? A ver si Dinero Es el paraíso del dinero Ay me ya tenemos la vida que perdí al principio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No le di Pero oye esa cosa jamás la había visto XD ¿Cómo? 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 A ver Esa es mi suerte Dos estrellas y un hongo Dos estrellas y un hongo Así que vamos por un hongo Mira Voy a dejar este hongo No puedo Esa Una flor de juego Ni las uso Pero bueno Estas personas las tengo aquí guardadas Nivel 4 El nivel que me enojó Hace dos días y medio No me muevas paredes No mentira Esta hay que jugar con precisión Así ve Hay que hacer la jugada For the win Que hay otra hoja Pero no me sirve Hola feo Vuela 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 Otro hongo Ese no me acordaba Que estaba ahí Mi dinero No mi dinero No dinero Me mentiste dinero Mi hermoso dinero Bueno voy a hacer esta cosa Solamente para que me Para que me cuente Que estoy grande Y me vaya a dar la hoja Y no el hongo Si Mira fuego Voy a quemar todas estas cosas Ve Nye Nye Quémense Quémense basura Me quitaron mi dinero Ahí las atravieso Me quitaron mi hermoso Mi hermoso dinero Mi hermoso y precioso dinero Ahora si necesito la hoja Ahora si necesito la hoja Bro No Necesito Te curro tocarme Asqueroso No la vida No la vida de arriba Bueno a ver Esta vez me voy a andar con paciencia Ahí hay otra vida Creo Aquí hay otra vida No Es dinero Adiós No voy a tener tiempo Para ir a alcanzarlo todo Oh No La parte más difícil No llegué Ah si llegué Ah Entra sin querer Hola bro Oye mira esa puntería Solo yo la tengo Pan Una flor ¿Por qué dije pan Y después dije una flor? Si no Si el pan No se puede echar en flor Digo las flores No se pueden echar en pan Oh Y no estoy buenazo Buenazo fallándola Mira te he creado El hongo flor Ahora el castillito Piu 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 kumuku Ese es un pokémon Oye Como si Cuando Mario le da cabezazo A todo Ve Oye ¿Puedo matar los gestos De un colazo? La duda me corró No puedo Que hay una flor Pero No Yo necesitaba la hoja Cosa asquerosa Necesitaba la hoja Para la flauta Quería sacar el final De las flautas No molete Mira esa precisión Ni yo la tengo No se como lo hice Solo se que lo hice Uy Por favor dime que aquí había una hoja Ahora este le tengo que dar así Ay no Si es cierto que no funciona así Ahora necesito venir hasta acá Y rápidamente Venir a hacer esto así Ya estaba la flauta Solo que me faltó un hace Como dos niveles Pero bueno Al menos ya gané Si quiero guardar Por favor Si Mueran todos Asquerosos Tinkin 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 Cállate Tiki 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 Muérete Plantauri Paraparapam Pam Pam Que hay otra Cosa de dinero Infinito Oh si señor Es que me he puesto Estos niveles como que yo Los hubiera hecho Yo jugué a este Mario Bros Hasta en la escuela Me llevaba a mi Game Boy Advance Que yo tenía una No era mi Era mi primo Pero me llevaba a la Game Boy Advance Y me ponía a jugar por allá Va otro secreto No Mi secreto 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 No te vayas Amigo yo te quiero Te quiero Es una vida Vida Si Oye pues que chafa Por una vida Para que voy a ir hasta allá Y ya está Casi que me pasé todo el nivel Solamente necesito seguir viniendo Por aquí arriba Velocidad de speedrun Y ya por aquí está el final Y ya está Terminé Eso fue el nivel Que aquí yo estando con speedrun Mira De reversa No espérate Te lo voy a hacer de reversa De reversa Y con flor encima Para que vean De que aquí No les ando con bromas Que andamos jugando En serio Tengo algún poder Sola o flauta Pero no la quiero hacer todavía La voy a hacer cuando Llega el mundo 4 Que jamás me lo pasé Aquí si sé donde hay Muchas cosas secretas Este nivel Me lo pudo de memoria Porque lo jugué como 40 veces Y siempre las perdí Chin chin Que tanto feos Uy Aquí donde siempre perdía Perdí el secreto Porque nunca perdí Aquí morirme Perdía los secretos Que habían Ese era el secreto Que siempre perdía Y aquí donde siempre me enoje Uy La parte del remolino Remoliniante Aguacate Con queso Falta Adiós bro Adiós feos Y miren De reversa de nuevo De reversa Y con flor triple De reversa Flor triple Y esquivación máxima Para que vean Que aquí No ando con bromas Esa cosa Para que vean Menos mal Que lo tengo grabado Porque me hubiera salido Y no me lo hubiera grabado Me enojaba Me enojaba Oye no está Hoy buenazo Ve tan buenazo Que hasta pierdo Ahora Estos Que son Un desafío Más chidos Pero Pero Mere Feo Aprieto Si no sabían Aquí hay una zona Donde puedes obtener Un poder secreto Una estrella Yo por qué quiero una estrella Si tengo fuego Me dijeron Con el fuego No se juega Y ahorita estoy jugando Mario Bros 3 Tirando bolas de fuego Este Bueno Me sirve Me sirve No ahorita Pero me va a servir Ahora el primer jefe El jefe Más facilito Oh Es terrible El rey Ha sido Transformado Por favor Encuentra La vara mágica Si podemos Cambiarlo No pero yo quiero Un rey serpiente No moleste Yo quiero un rey serpiente No no lo estoy moviendo Yo dejo una animación Solo que no sé por qué Pero siempre me gusta Hacer como que yo Soy el que estaba jugando Hola muy buenas tardes Ya vino el héroe favorito De toda Narnia Quiero saber Donde quede Narnia Porque yo no he visto Ninguna película de esas Pero sé que Narnia Es un lugar Y que está bien 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 Narnia Adiós we Uy Miren ahí les he hecho Esquivación máxima Y no sé ni como la he hecho Pero me dieron Ah Si Otra flor Toma feo Feo Ah 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 Nie Ay pero no le saltes Ahí Ya está Ya está Magia Ahora ven aquí Lemmy Larry O no sé cuál del todo O sea Ni siquiera me sé los nombres bien A ver wey A mi nadie me mata A mi nadie me mata A mi nadie me mata Asqueroso A mi no me mata A mi no me mata Ni Ni Thanos Si yo aquí soy el Mario Bro Aquí no me mata Aquí no me mata nadie Aquí no me mata nadie Asqueroso Ya está Mario chiquito Lleva la vara Ah Yo quería el rey serpiente Oh espléndido Espléndido He vuelto a mi vieja forma Pero se vio moguacho así Gracias mucho Aquí hay una Letter Una carta de la princesa No yo para qué voy a querer leer Que pereza Si me da pereza leer estos textos Congratulaciones Si ves Si veo algún fantasma Sé cuidadoso Ellos te casarán Si no lo volteas a ver Encauxula una gema Que te podría ayudar Que es la P La alita P Esa hay que guardarla En el mundo 1 Clear Perfecto Si quiero guardar Claro que quiero guardar ¿Quién no va a querer guardar? Y ahora Como mi nombre es Pedro Juanito Voy a usar El Piruridi Bienvenido al mundo 9 Nos vamos directo al mundo 7 Y nos trabamos esto Vaya Bienvenidos Mijos Al mundo 7 Ahora sí Bienvenidos al mundo 7 El mundo de los gigantes Este mundo es uno de mis favoritos Y de varias gente también O no era este el mundo de los gigantes Porque si no era me bueno Ay no ya sé cuál es Aquí hay un secretazo Pero nunca Nunca supe cómo agarrarlo No pero salta al bien Mijo Esta Ay no Si es esto Si es este nivel Este nivel No me gusta Por eso Mero no me gusta Por eso tampoco me gusta Bueno al menos Venimos con suficientes vidas Estos deberían No nos llevan Uy Espero entrarle Mijo Ay pero está bloqueado ¿Para qué voy a querer entrar entonces? Bueno si ustedes le dicen a sus amigos Que llegué al nivel 7 En tan solo En mundo 7 En 23 minutos de video No se los cree nadie Ni Pedro que se las cree todas Si se llaman Pedro Perdónen Es que no tengo un nombre de referencia Que no lo use nadie Un hongo Un hongo Un hongo por favor Un hongo Hongo mijo Hongo Hongo Este Pero mi hijo Mi hijo La cosa Mi hijo El animal Bueno Solo me queda esto Porque no quiero entrar chiquito Ah Se me olvida que se puede hacer esto Pues mira No pero que haces Mario Que haces inútil Pues esta No la agarres Bueno yo ahora me voy Si tienes mucha molestia Que dice claro Ahora voy a venir por aquí Y voy a agarrar mucho dinero Ya estoy Pasé gran parte del nivel No me chile Un hongo Nivel 2 Nivel 2 Oh Que tengo en mis manos De Mario Bro Pero rápido Mijo Oh si Yo estaba Solo quería hacer No puedo Pero dale al Cozo Dale a la cebolla Dale a la cebolla Del Yoshi's Island No quería entrar Gracias Juegaso Si hay un Pou por aquí Si hay una P Esa cosa No Unos Lor Ahí se ven Bueno pues no No le puedo hacer No le puedo hacer la pasación Ay no que yo las acabo Y que ahora casi que todas Pero no la active Después mijo Obvio mijo Esta Y por aquí Tienen que buscar Tarturíamos Para la derecha Ah 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 Que esto es Mario Esto es Mario Maker Ah Ay ya Que es Mario Maker Ay ya No cosa Cosa No 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 A ver Salta 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 Se aleja Ven acá Cosa asquerosa Vas a morir hoy Como salgo de aquí Ah Adiós Me rindo Me rindo Mirinda Toronja Ahí Ahí te ves Ya me voy a ir volando Porque Mi nombre es Sonic El Alcaparras Si quieren Alguna otra serie De algún otro juego De Game Boy Advance Pues me avisan Y yo se las hago Les puedo jugar Pokémon O Nooblock Puedo morirme Así de chido Bueno el video Va a ser de media hora Entonces me voy a empezar A despedir Así que Adiós Ah O puede ser de Metroid Que les tengo Metrois Tengo Metroid Bueno Mientras como soy bien chistoso Les voy a mostrar esto Vean Esto es un lugar Que si no lo conocían Es como que un castillo En el que podemos ver cartas Bueno aquí Adiós Vamos a despedirnos Con Mario y Luis Vamos a despedirnos Y Gracias.